La gloria, el me aplauso al Señor, Dios es bueno, para un cuerpo necesito bueno, Dios es bueno. Y sabe algo, yo sé que lo que yo le enseño a mi iglesia es a tirarse sin paracaídas, y sé que cuando creemos en el Señor no vamos a caer como huevos fritos, estrellados, no, siempre vamos a salir de mi lado de la papá. Quiero poner solo un poquito de la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 7, 24, es una palabra que todo el tiempo debemos predicarla, y no solo predicarla, sino desearla. Si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, yo creo que la falta de humillación de nosotros es la que trae el alejamiento de parte de Dios o la presencia de Dios en nuestra vida. Una persona que camina enojada, una persona que camina ofendida, esa persona ni siquiera levanta las manos, ni siquiera adora, simple y sencillamente, porque Dios mira de lejos a los altivos. Dios no está con los arrogantes, Dios no está con aquellas personas que carecen de falta de perdón. Realmente nosotros si nos sentimos ofendidos, pues perdonemos, y si nosotros nos ofendimos, perdonemos. La cuestión está aquí, que si somos cristianos, demostrémoslo, humillándolos, porque dice la palabra, una de las claves es, si es humillante, todo lo demás viene después. Y orar en el nombre del Señor, nadie puede orar, y nadie puede invocar en el nombre del Señor, si primero no se humillen. La clave del éxito de un cristiano, es eso, morir nosotros para que Cristo viva. Y una de las áreas en las cuales no nos gusta, a nosotros es esa parte, morir, morir. La Biblia dice, la bendición que trae esa palabra, me encanta. Brian Ico, ponga ahí, segunda de crónica, 714, la parte donde me encanta, no es tanto la obligación, sino, ¿qué trae? ¿Qué trae eso? ¿Cuál es el beneficio de humillarnos? Porque muchas veces creemos que al humillarnos perdemos, y en Cristo, al humillarnos ganamos. Ganamos. Y no es que nosotros seamos, porque muchas veces creemos que al humillarnos es que nosotros no tenemos la razón, no la tenemos. Yo creo que independientemente si la tenemos o no la tenemos, en el cuerpo de Cristo se nos ha enseñado, que cuando nosotros nos humillamos, Dios nos enaltece. Que cuando nosotros vencamos, Cristo crece. Entonces, que una semilla, ¿para qué crees que tiene que morir? Y si la semilla no muere, jamás va a crecer. Tiene que reventar, esa es la palabra. Así que hay muchos dentro de la iglesia de Jesucristo, que tienen que reventar, y no reventar de los malos. Si no, deje que Cristo reviente, usted lo que tenga que reventar. Es más, la palabra reventar tiene que ver con, a causa de los chulos, a causa de la opción, los truos se revientan. Eso significa, la presencia suya, la presencia de Dios en usted, la gracia de Dios en usted, el favor de Dios en usted, hace que cualquier cadena de amargura, que cualquier cadena de falta de perdón, que cualquier cadena de resentimiento, tiene que romperse. Porque es mayor la gloria de Dios que usted porta, que el enojo que esté en usted. Es mayor la gloria de Dios que usted porta, que la ofensa que le hicieron. Es mayor la unción que usted porta, que la ofensa que usted, alguien que está acá, debe ser mayor la gloria, debe ser mayor la presencia. Si usted no se arrepiente, si usted lo asumía, ahí hace falta morir. Ahí hace falta morir. Y si no morimos jamás, vamos a resucitar. Mira lo que dice la palabra, y el corriente concierto. Dice la palabra, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, este es el beneficio de todo eso. Entonces, yo iré desde los cielos. Eso significa, señores, que Dios se afastó a perdonarte si tú no perdonas. De hecho, tú puedes arrodillarte y decirle, Señor, perdóname, porque no, espérame. El Señor te dice, ya fuiste a pedir perdón. No, pero en serio, no, 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 ya fuiste. Yo no puedo, yo no puedo, escúchame esto, la palabra de Dios nos enseña que si no perdonamos, no, Dios no nos perdona. De hecho, Él dice, dice, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos ofenden. Perdónanos, perdónanos. Significa que entonces Dios en los cielos, cuando no te humillas, no te perdona tus pecados. Pregunto yo aquí, ¿cuánto de los que estamos aquí hemos cometido pecados? Solo oro, solo oro tiene el mío. Yo soy el primer. Y no, el pastor pecó hoy. No es que pecamos de diferentes maneras. No solo ir a meter con una mujer que no es la mía, eso no significa solo pecado. Es el mentir, es el mal pensamiento, una mala expresión, una mala mirada, una mala... ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando acá? Hay cosas que nosotros pensamos que a Dios no le agrada. Y nosotros pensamos que era como... Si hay una cosa que Dios tiene, que la característica de Dios es que Dios es suficiente, no lo sabe. A diferencia del diablo, que Él solo sabe lo que tú puedes decirlo. Pero Él no se puede meter a tus pensamientos, Él no conoce tus pensamientos. Porque Él no es omnisciente y aquí si era. Sin embargo, nosotros pensamos mal y Dios ya lo sabe. De hecho, ni si aún no está la palabra en tu boca y Dios ya la sabe. Dios ya la conoce. Por lo tanto, nosotros debemos entender que solo hoy tenemos un montón de pecados y nos tenemos que ir rodillando delante de Dios diciéndole, Padre, perdóname por los pecados de hoy. Por los pecados de hoy. Sin embargo, si tú estás sorprendido, sin embargo, si no te has humillado delante de Dios, no te va a perdonar. Yo no lo dije como dice la palabra. Entonces, dice, si te humillas, yo perdono tus pecados. Eso es lo primero. Y sana tu tierra. Yo necesito que mi tierra te sana para que todo lo que yo siempre queya lo seque. Todo lo que yo siempre tiene que ser, tiene que dar pronto, tiene que ser final, tiene que dar resultado. Si debajo siembra odio, eso vas a cosechar odio. Siembra falta de perdón, eso vas a cosechar. Falta de perdón. Y tú vas a decir ¿por qué toda la gente está mal conmigo? No, la gente no está mal contigo, ando está mal contigo, no la gente. El problema muchas veces no es la gente, el problema somos nosotros. ¿Por qué me quedo viendo mal? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no? No, yo creo que deberíamos que nosotros no mandamos nosotros. a veces estamos tan, 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 a flor de piel cualquier cosa, no son tan sentimentalistas que lejos de sentir la presencia de Dios lo que sentimos es la mala misma de los que andan en la iglesia. Yo no puedo sentir la presencia de Dios pero si siento la maldad de Saúl. Ustedes están entendiendo que a veces entramos a la iglesia y no venimos a sentir la presencia de Dios sino que estamos tan sensibles que lo primero que sentimos es la que lejos de alguien contra otro y debemos nosotros de saber que dentro de la casa de Dios yo siempre he declarado que centro y interno de adoración debe de ser una tierra de paz, debe de ser una tierra de hermandad, debe de ser una tierra de avance, debe de ser una tierra de conquista, debe de ser una tierra de hombres y mujeres de valor, que luchan, que se esfuerzan, que logran, que perdonan, de gente humilde, de gente trabajadora, de gente honesta, de gente que mora, de gente que adora, de gente que siempre sigue adelante, hay aquí, acá, que perdonan, y cuando yo soy parte de eso, siempre dicen como dijo, con fuerza del cielo, la verdad como de Dios, este es un hogar donde la presencia de Dios debe de valor y sabe donde Dios mora, donde hay gente humilde, donde hay gente humilde, porque solo los humildes sabemos como adorar, solo los humildes sabemos como levantar las manos y llorar delante de la presencia de Dios, solo los humildes nos humillan delante de Dios, ninguno, ninguno, ¿alguien está aquí? Yo no voy a pedir a mi alicia, que son bastante esperantes, y solo los humildes alcanzamos a ver el reino de Dios y muchas veces y muchas veces perdemos no solo el cielo, pastor, que fue el horno de tres segundos y es cierto, para perder la salvación la podemos perder tanto en ámbito, sin embargo, hay cosas aquí en la tierra que también podemos perder por falta de perdón, hay cosas que aquí en la tierra no podemos alcanzar por el simple y sencilla la razón de que estamos ofendidos, nosotros vemos más allá y decimos el reino de los cielos, pero aquí en la tierra también podemos perder cosas por estar ofendidos, aquí en la tierra nosotros debemos de saber que podemos alcanzar muchas cosas, sin embargo, la falta de perdón, la falta de humillarnos nos lleva a nosotros a encerrarnos, a sacarnos del proceso, del lugar donde Dios nos viene, de las asignaciones donde Dios nos viene, porque estamos ofendidos y no queremos humillarnos, yo soy de los que digo nosotros con mi esposo voy a poner en el mismo lo más cercano que tengo que es mi esposo, muchas veces ella y yo somos esposos, sin embargo, cuando ella está ofendida con alguien, yo no me voy a ofender ni la ofensa de ella con alguien no es la mía, sin embargo, conozco mucha gente que la ofensa recae en Emily, la pastora Emily y el que se enoja es el pastora Alfredo, porque es que es mi esposo, tengo que apoyarla, es mi amiga, tengo que apoyarla y debemos de entender nosotros que si esa actitud lo hubiese tomado en los once discípulos restantes cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mi Satanás y los once hubiesen dicho que un comunión no Pedro y el nuestro representante, estamos ofendidos contigo Jesús, a partir de ahora no nos llames a tus discípulos porque tú ofendiste a mi líder, sin embargo, Pedro y la Biblia dice que Pedro estuvo tres días encerrado en su cuarto, no dormía, no comía, no bebía, ya no visitaba al maestro ni el maestro al Pedro y Pedro lloraba en su cuarto, Pedro lloraba en su intimidad y Pedro ya estaba ofendido, pero Pedro no sabía de su habitación, Pedro había abandonado en las siete o las doce y eso ya era once porque Pedro estaba ofendido porque el maestro alguien le decía el mismo que había dicho tú eres el hijo de Dios a mí no te lo reveló 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 sí, pero ahora estás ofendido acuérdate maestro que tú fuiste el que me dijiste que parara para que parara sobre el agua yo vi todo caminé sobre el agua ahora estoy ofendido contigo maestro ¡ah! se te olvidó y el peano fue aquel el que estaba reunido ahí Pedro en el vocero de todos maestro ¿quién tiene arte? ¿quién tiene que entregar? yo no maestro yo no doy la vida porque sí, pero ese es el que está ofendido para un día se tuvo que llorar amargamente para que Jesús lo perdonara porque es que la persona que está ofendida lo primero que hace es apartarse de la presencia de Dios no es tanto de conmigo de conmigo ni de que el que está ofendido no es en la presencia de Dios porque la persona ofendida el primero que tiene enfrente es a Satanás porque es el que alimenta la ofensa dos capítulos después Jesús llega donde Pedro Pedro ¿es un venido? no maestro ¿a quién quiere? si solo tú tienes para la vida que el primero que nosotros debemos de pedirle perdón es para Dios sin embargo cuando entramos a esa presencia maravillosa y lo dice perdona tu mano que te ofende para que yo te pueda dar me encanta la historia de Dios no maestro no maestro me encanta